¡Gracias! ¿Solo son conclusiones provisionales? Vale, de acuerdo. Piden dos penas de muerte. ¿Y qué? Tú no sabes la que se está liando ahí afuera. Y no solamente aquí, ¿eh? Convocaremos ruedas de prensa, conferencias. De tu caso se va a hablar en toda Europa. ¿Tú crees que ahora que España quiere entrar al mercado común? Se van a atrever a condenarte a muerte. Venga, no fotis. Algo muy, muy gordo tendría que pasar. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Serás contento, ¿no? Se lo han cargado al Carrero Blanco. ¿A Carrero Blanco? La ETA. Le ha puesto una bomba. Hostia puta. ¿Qué te pasa? Esa bomba también me ha matado a mí.